Habalácticos, los juegos de terror son y serán un gran hito en cualquier generación de consolas, sobre todo con franquicias o títulos como Silent Hill, Dino Crisis, Doom o qué mejor que la franquicia de Resident Evil, que con el paso de los años ha evolucionado de una manera rara, pero a la vez que nos convence a cada uno de nosotros con sus diferentes historias, sus personajes o sus villanos. Así que hoy, después de varios años, te voy a decir si Resident Evil Village vale la pena. Así que quédate, yo soy Lalo Jaguar Nogueda, acompáñame a ver esta review. Si en la vida has jugado un Resident Evil o de plano vives bajo una piedra debajo del mar o como tú quieras, te puedo decir que Resident Evil es un juego de terror-acción, donde principalmente, pues ya sabes, es matar zombies, llevar al personaje a su objetivo y sobre todo que, por lo general, escapes de cierto lugar problemático. Pues te guiamos bien. Eso tiene sentido para mí. Ahora, una vez que sabemos todo esto, la trama va más o menos así. Resident Evil Village se centra en Ethan Winter. Es importante que hayamos jugado el 7 porque, pues, va a tener mucho desarrollo del mismo hacia este. Y si no, de todas formas, a inicios del juego te mando un resumen, no te me preocupes. Al ser una secuela directa de la historia de Ethan, él y Mia tratan de vivir en paz en un nuevo lugar con su hija Rosemary. Libres de las pesadillas del pasado, todo era sonrisas, todo era amor, que ya nos íbamos a aventar nuestra comidita chida y de pronto la tragedia sucedió. Pues sobre ellos, Chris Redfield llegó y mató a Mia. Tom, tom, tom. Incluso se llevó a Rose hasta que despertamos y, pues, no sabemos dónde estamos, que luego estamos en una villa desconocida y luego una mujer vampiro me quiere chupar la sangre y me quiere hacer suyo. ¿Qué? Así es, pues, nos damos cuenta que estamos en una villa desconocida en lo remoto de Europa, pero nuestro objetivo es rescatar a Rose y escapar de la misma. Ahí les va un poquito de mi opinión respecto a este juego, y es que lo dividiremos como en tres partes, ajá, así como lo bueno, lo mediano y lo malo. ¿Para qué va? Para que más o menos veas si vale la pena este juego si dices, sabes, me lo chuto, ¿va qué va? Digo, vale la pena saber porque, pues, ya los videojuegos ahora ya no cuestan un peso. Pero vamos a empezar por lo bueno, y es que empezando el juego puedes darte cuenta el cambio generacional de las consolas, porque esto ya no lo vemos a un simple 1080, lo puedes ver un 4K y puedes ver detalles de la madera, de objetos, incluso de las texturas o anulados de la misma nieve. Sí, así es, se ve nieve real, se ven los entornos o los ambientes muy, muy reales. Y es que la gran iluminación que le ayuda al juego aplica con el mismo ray tracing, aplica para los entornos del mapa, incluso a lo lejos como cerca. Y es que otra cosa que es de aplaudirle al juego son los entornos o el diseño de arte que cada uno de los escritores o cada uno de los que hicieron este juego se nota que lo pensaron bien, los espacios, los edificios, los personajes y sobre todo, y los referentes tipos de arquitectura que tomarían para este pueblo construido en esos dichosos años, ¿no? O sea, lo vemos de esa forma. Otra cosa que me parece bastante buena o atinada en Resident Evil Village es su banda sonora y su musicalización. Esto hace que la inmersión sea un poco más realista, pues estás en el castillo y puedes sentir o oír los pasos de Lady Dimitrescu siguiéndote, los sonidos que hay alrededor o cuando entras a un escenario y sabes que ya valió chetos, en serio. Y es que gran parte de esta inmersión es la jugabilidad que es bastante buena y en primera persona, como en Resident Evil 7. Nos hace pensar que somos Zitan y estar al pendiente respecto a nuestras armas, a nuestra salud e incluso a los bloqueos contra enemigos, ya que esto nos va a ayudar muchísimo para que no nos baje en vida. Otra de las características que destaco de este título es el duque y la aldea, que si bien son una clara referencia a Resident Evil 4, una de las entregas más disfrutables y queridas por los fans, logra tener parte de esa esencia con el duque como ese mercader que si bien te puede vender medicamento, municiones, minas y otros ítems. Te puede cocinar para que tengas mejores incrementos en la partida, y si bien hasta te tunea tu arma como en Call of Duty. Respecto al mapa puedo decirte que es un mapa semiabierto, o sea, no es tan extenso, pero tampoco es muy chiquito, o sea, no es libre. En él tendrás que rondar la mayor parte del tiempo para sacar objetos valiosos, mejorar tus armas y sobre todo municiones, o hasta incluso llevarle los jueces, conejos, digo, bueno no, conejos no. Cuervos, todo eso al duque para que te los cocine. Ahora vamos a lo medio, y es que la trama se comporta de una manera rara, muy rara, ya que las primeras seis horas de juego va excelente, va de lujo, pero puedo decirte que repara muchos errores de anteriores títulos, incluso de la franquicia, logran verse ciertos cambios que dices, esto ya se siente un poco más a Resident Evil, pero tiene contrastes con las últimas dos o tres horas, depende en cuanto lo acabes, porque recuerden que el juego varía alrededor de unas nueve a diez horas, donde esto ya no parece Resident Evil, esto ya tomó otro camino y lo cierra de una forma muy abrupta, en serio, en serio esto siquiera se tocaron. Muchas veces los puzles también son algo ridículos, monótonos o sencillamente no tienen ningún grado de dificultad. La duración del juego, y como siempre lo he dicho, depende de cada uno, porque luego dicen, es que yo me lo acabé en dos horas, es que otro yo me lo acabé en siete, es que yo me lo acabé en quince meses. Bueno, tampoco, tampoco, pero tú me entiendes, The Dark Souls. Sin embargo, pudieron profundizar más en la historia de la aldea, con flashbacks, qué pasó con Chris, y en ese lapso del siete al ocho, muchas cosas pudieron haber pasado. Ahora, vamos ya a lo malo, tiene cosas malas, claro que sí, como lo digo, ningún videojuego es perfecto, así que, vamos a lo malo. Explotar mucho a la Dimitrescu en las campañas de marketing, y ponerla como la antagonista principal, sirvió bastante, incluso como meme, si lo vemos de cierta forma. Es que, ay, la Vampireza estaba, ay, hazme tuyo. Sin embargo, las expectativas, obviamente, bajaron, y la sorpresa que te llevas es que dura casi nada en el juego, pues dura alrededor de una hora o dos. La trama, como ya lo mencioné, es algo que es disfrutable la mayor parte del tiempo, pero desde que llegamos a la parte de la fábrica, todo va al carajo, porque sabes que Resident ya se transformó en un tipo Castlevania con toques de Bioshock, y sobre todo que hasta el enemigo de ahí le hace una referencia al mismo Big Daddy. Se siente parte de un escape room donde ya las máquinas te quieren matar, y que hasta el mismo Heisenberg es parte de esto, porque hasta el mismo jefe evoluciona. Y luego tiene la super pelea evolucionada contra Megatron. ¡Venga! ¡En serio! Pues pareciera que acabando esa parte, ya casi al final del juego, aparece Call of Duty con el DLC de Village. Porque ya sabes que hasta aparece con mercenarios, solicitud de ataques de racimo, ametralladoras, y plantando bombas y no sé qué tanta mugre. ¡En serio! ¡En serio! En conclusión, Resident Evil Village es un juego que vale la pena en cuanto a su apartado gráfico, drama, jugabilidad, banda sonora, y que en verdad te hará pasar un buen rato. Tiene sus momentos mágicos con enemigos, algunos jumpscares que en verdad te sacarán un buen susto, pero que te recomiendo compres en la primera o segunda oferta. O sea, no te lo compres luego luego porque ahorita está algo cariñoso, pero te lo puedes aguantar como en la primera o segunda oferta que salga. Además, recuerda que también tienes como un extra el modo mercenarios. Sí, así es, modo mercenarios puedes tener varias hordas o incluso varios niveles para sacar más aditamentos o más cosillas. También quiero agradecer muchísimo al equipo de PlayStation y Capcom por una copia de este título. Con ellos pudimos hacer pues esta reseña y júralo. Me gustó el juego. Tiene cosillas que en verdad aplaudo y hay otras que de plano sí se pudieron pulir, pero bueno, espero que mejoren tal vez en el siguiente juego de Resident Evil. Ya saben, todo pasa, todo pasa en esta vida. Recuerden chicos y también me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy como Jaguar Noguera en todas. Ya saben que este muchacho es muy creativo, entonces pues qué les digo. Y también me pueden seguir en Twitch o en Nemo. En Twitch todavía sigo, pero si obviamente vas a Twitch y pues no me ves que ya no transmito desde hace un buen rato es porque me fui a Nemo. Si no ves Nemo es porque me quedé en Twitch. Ahora sí que de todas formas yo lo voy diciendo aquí en mis redes sociales y si no, únete a mi Discord. El mismo link está aquí abajo en la descripción. Yo soy el Jaguar Noguera, espero que te haya gustado este video. No olvides darle un buen like y esas cosas de YouTube, ya sabes, eso de compartir, que te suscribes, que se lo mandas a tu mejor amigo, a tu novia que le gustan los videojuegos, a quien tú quieras, ya sabes, nos entendemos. En fin, nos estamos viendo en la siguiente. Yo soy el Jaguar Noguera y nos vemos. Yo soy el Jaguar Noguera y nos vemos.